La Asociación de Comerciantes del Centro en Cartaya llevó a cabo su tradicional sorteo en la tarde del pasado martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Cartallero. 960 euros para consumir en los comercios de la localidad, que tocó en suerte a José María Aranda, que se mostró encantado con el premio. Hombre, me lo ha creído pero no me lo creía. Comprar cositas para la casa y cuatro cosillas. Los comerciantes del centro dejaron sus impresiones sobre la iniciativa en los micrófonos de Radio Cartaya. Sé que el pueblo se ha volcado un poco en las compras locales, lo cual agradecemos y esperemos que siga esa tendencia al alza con las compras en local en vez de en grandes superficies e internet, que es una de las cosas que más competencia nos está haciendo. Yo la esperaba realmente bastante más floja y bueno, he visto como la gente ha respondido bien al comercio local, que eso es importante. A ver si seguimos apostando tanto la parte comercial como el pueblo en que todos debemos de remar en la misma dirección para poder mantenernos a pie. Por su parte, Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa y concejal de desarrollo local, volvió a resaltar la importancia de este tipo de iniciativas que revierten positivamente en los comercios. Bueno, pues contento porque nuevamente hoy también damos más premios, gracias a los empresarios del centro de Cartaya y también agradecerle a los ciudadanos que han decidido comprar en el centro. La cesta está llena. Entonces, contando que hemos tenido bastantes restricciones horarias y que les ha costado mucho trabajo tener los negocios abiertos, pues es importante que el municipio todo se haya embolcado con el centro de Cartaya y hayan comprado en el municipio, está claro. Valorar desde el área de desarrollo local, pues vamos a ayudarle todo lo que podamos. Además, han hablado de plataformas digitales, plataformas de internet y ahora en el último pleno hemos aprobado la adhesión de la Smart City, fue enfocada sobre todo al negocio, al comercio digital y le vamos a ayudar, vamos a impulsar todo lo que podamos para que los negocios del municipio, tanto de Cartaya como de Rompino o Portil, pues puedan acogerse a ese convenio y puedan intentar de ofertar y también acceder a ese mercado, al mercado digital. Por último, la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, también hacía una valoración al respecto de la unión de comerciantes para concienciar a la ciudadanía de consumir en los negocios de la localidad. La apuesta es muy importante y lo hemos demostrado en dos días, hemos visto dos urnas llenas de papeletas, lo que hace que el pueblo de Cartaya ha invertido su dinero en Cartaya y así es como hacemos pueblo, hacemos pueblo donde cada uno colaboramos con nuestro comercio y con nuestro vecino y con nuestra vecina y es la manera de apostar por Cartaya. Entre todos, hacemos que el pueblo crezca y que sea un mejor pueblo. Como bien ha comentado Israel, el ayuntamiento de este equipo de gobierno tiene una idea definida en cuanto al comercio, tenemos que apostar por lo digital porque es la competencia más desleal que tiene ahora mismo el pequeño comercio de cualquier pueblo de España y desde el ayuntamiento y desde el área de desarrollo local se quiere apostar por la digitalización del comercio porque es el futuro y tenemos que embarcarnos todos en el futuro. Fue una iniciativa más con respecto a promover y promocionar el comercio de Cartaya apuntando al futuro inmediato con la puesta en marcha y la aplicación de las nuevas tecnologías.